Gracias, Birmania y Armando, y me encuentro con Yesenia Cordesque, Máster en Responsabilidad Social, y hoy vamos a hablar de un tema de cómo certificar tus documentos para estudiar en el electo extranjero. Buenos días, Donia Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, gracias, y muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares, como siempre. Y sí, es un tema que debemos abordarlo con mucho cuidado, a razón de que recordemos que los documentos son documentos fundamentales para poder conocer cuál va a ser el procedimiento, los mecanismos, las instancias a las que debemos de acudir para certificar determinados documentos, pero no es tanto certificar, sino es la auténtica correspondiente con su apostilla. Todo documento que se emita en Nicaragua por cualquiera de nuestras instituciones, para que tenga validez en el extranjero, tiene que ser autenticado en algunos casos, según el tipo de documento, y apostillado de igual manera cualquiera de los documentos. Pero estos documentos, Donia Yesenia, son, digamos, si yo me quiero ir a estudiar a otro país, tengo que autenticar y a veces traducir mi partida de nacimiento, mis títulos nicaragüenses, como mi bachillerato, ¿cómo puedo realizar eso? Ok, si lo que queremos es, por darte un ejemplo, unos certificados de notas. El certificado de notas de primero a quinto año, yo necesito que me los manden porque me encuentro fuera del país, o voy a viajar, o apliqué a una beca, o me gané una beca de estudios y necesito presentarlos ante la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pido el certificado de notas, ya sea de secundaria, ya sea de la universidad, y voy a la instancia correspondiente que me la tiene que autenticar. Si estamos hablando de secundaria, tengo que ir ante la delegación departamental del Ministerio de Educación para que me haga la auténtica correspondiente y después voy al Ministerio de Educación para que verifique que efectivamente lo que está ahí es lo correcto. Posteriormente, voy a la cancillería para la apostilla. Eso es con relación a secundaria. Si estamos hablando de la universidad, es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es el CNU. Entonces, dependiendo del momento en el que me encuentre en la universidad, entonces yo voy primero al CNU. Pero el CNU me va a pedir la publicación de mi correspondiente título, si fuera el título ya publicado en la Gaceta, que es lo que establece la ley. Todos los títulos deben ser publicados en la Gaceta para verificar que ese título fue publicado efectivamente y ellos proceder con la auténtica respectiva para que yo después pueda ir a postillar ese documento. Y en el caso de si quiero auténtica ya mi partida de nacimiento, mi licencia, porque a veces quiero y nos tenemos que mudar a otro país y tenemos que andar conduciendo o que obtenemos el interés de querer sacar nuestra licencia en otro país, ¿cómo lo podemos hacer? Ok. Entonces, mira, si estamos hablando de otro tipo de documentos, como es nuestro certificado de nacimiento, entonces, y yo lo quiero apostillar, yo presento únicamente el original que me emitieron. Ahí yo no tengo que ir a autenticar. Ahí con el original que me emite, ya sea la alcaldía, el registro del Estado Civil de las Personas de la Alcaldía de Managua o del lugar en el que yo me encuentro inscrita, o el certificado central, recordemos que si es para el extranjero, tiene que ser en el registro central del Estado Civil de las Personas del Consejo Supremo Electoral. ¿Ok? Entonces, una vez que a mí me emiten ese documento, en el cual, cuando lo estoy emitiendo, me preguntan que para qué país va, porque recordemos que la firma y el sello y los timbres son diferentes según el país al que va a ir ese documento. Entonces, ese certificado de nacimiento, si yo digo que va para España, entonces yo tengo que indicarlo antes que me emiten ese certificado de nacimiento. Una vez que me emiten el certificado de nacimiento, yo me dirijo a la Cancillería para apostillar el documento. Ojo con algo que, acuérdense que es lo que es la cédula y la licencia, no es que la original me la van a apostillar. No, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacar la fotocopia correspondiente, autenticar la fotocopia, para que se indique que efectivamente esa fotocopia parte de la original, y posteriormente, cuando yo cumplí con los requisitos previos, yo puedo apostillar esa fotocopia que me estás hablando. Y eso lo puede hacer otra persona, digamos, si yo lo necesito y ya no me encuentro en el país, lo puede hacer un tercero. Sí lo puede hacer, pero depende, tienes que cumplir con los requisitos que te dice cada institución. ¿Ok? Por darte un ejemplo, si yo voy a hablar de partida de nacimiento, pues lo puede hacer tu mamá, tienes que mandar un poder, entonces tienes que cumplir con los requisitos que cada institución te piden, si no vas a ser vos el que vas a ir a hacer la solicitud, ya sea del documento en original, ya sea de la auténtica o de la postilla. Pero es importante también saber que hay documentos en los que sí o sí te indican que tienes que ser tú o un familiar, como estamos hablando de los pasaportes. ¿Ok? Hay documentos que las propias instituciones te indican cuál es el procedimiento y tienes que cumplir con ese procedimiento sí o sí porque es por ley. Pero es importante saber que tienes alternativas. Si tú mandas un poder, tienes que indicar específicamente qué es lo que esa persona te va a realizar. Es decir, ese documento, si le falta uno de los requisitos o características que aquí se indican, te van a decir que ese documento no es legal, por ejemplo, si ese documento no viene apostillado. Si usted se encuentra en el extranjero y va a mandar un poder, ese poder tiene que venir con su apostilla, porque si no viene apostillado el poder en el país en el que te encuentres, para Nicaragua, para que esa persona te realice los trámites, ese documento no va a tener ningún tipo de validez y esa persona no va a podértelo realizar. ¡Wow! Muchas gracias por toda la información, don Nia Yesenia, por venir aquí y compartirnos. Gracias por venir. Claro que sí, Gabriel. Ahora nos vamos al otro lado del estudio. Gracias.